Un operativo en distintos sectores de Mulchen se realizó durante la noche del viernes en el cual participó personal de carabineros, la policía de investigaciones y del municipio, el que estuvo enmarcado en las acciones que realiza el Consejo de Seguridad Comunal. Pasadas las 20 horas comenzó esta acción preventiva en la que ambas policías trabajaron en conjunto para entregar mayor tranquilidad a los habitantes de la comuna, realizando distintos controles vehiculares y también de identidad a las personas. En total fueron más de un centenar los controles realizados a vehículos, más de 50 controles de identidad, además de fiscalizaciones a locales comerciales. En total se cursaron 12 infracciones a conductores, dos por ingesta de alcohol en la vía pública y otras dos a locales comerciales. Cabe mencionar que este es el segundo operativo de este tipo que se realiza en la comuna desde que se reconstituyó el Consejo de Seguridad Comunal en marzo de este año y que periódicamente se seguirán efectuando esta clase de acciones en Mulchen.